Mi nombre es Miriam, vengo de Buenos Aires, vengo a hacer la feria porque estoy invitada, vine para Semana Santa, bien, re lindo todo, me fue bien, así que bueno, vuelvo ahora. Para mí es buena, es nueva experiencia, ¿no? Amigos tengo que, ya ellos hace rato que vienen, así que bueno, acá estamos. Muñecas en pañolenzi, en telas de remera, después va pintada, estas, ¿ves? Son todas pintadas a mano, esto es todo España, tenés para colgar, veladores, el lugar me encantó, nunca había venido, me encantó, yo salgo a pasear a la mañana, salgo a caminar para allá, me encantó el lugar, la gente, nada que ver, yo hago feria allá en la costa, pero nada que ver la gente. Anda, cuénteme, ¿de dónde ha venido? De Villa María, de Villa María, de Córdoba, sí, sí, sí. ¿La primera vez en Paraná? No, es la segunda vez, sí, la segunda vez que trabajo con los mismos artículos y bueno, nada, esperando a la gente nomás. Eso, ¿qué ha traído? Cuénteme lo que hace. Son juguetitos para niños, para que los chicos pinten, ¿no es cierto? Le agreguen su impronta, no sé, que le hagan algo, que trabajen, que se descuelguen de los teléfonos, y bueno, a eso y los carteles con las direcciones. Mauricio, Mauricio. ¿De dónde viene Mauricio? Rincón, en Santa Fe, acá enfrente nomás. Sí, sí. Cuénteme lo que hace. Nosotros trabajamos en Caña, todo Caña-Tacuara, hacemos mates, tallados a mano, todas figuras, después llamadores de Ángeles, Porta Saumerio, todo en Caña. Todos trabajamos en Caña-Tacuara, que es de la zona donde estamos nosotros. ¿Para hacer la imagen usted mismo, hacer la abriado? El tallado es a mano, sí, el tallado es a mano, es todo tallado a mano, la figura. ¿Y tiene en su memoria la figura? No, 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 pego una figura porque si no se me haría muy difícil hacerla toda a mano, directamente el dibujo también, así que directamente hacemos, pegamos un estén y de ahí trabajamos, recortamos el dibujo, pero todo a mano. Igual una gran destreza. Es todo a gubia, así que es todo a mano. Si la figura no está aquí, ¿usted la hace, si se la encargan? Si tengo la forma de hacerla, sí, 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 sí. Es más, si me pasan fotos así, puedo hacer hasta retratos. Así que, eso es.